¡Jáñez! 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 ¡Está bien caminado por aquí! Junto a la ventana unos cigarros encontré No es mi madre, ya lo sé, yo no lo soy, mi querer Ella olvidó contarlos bien, y yo los tuve que encontrar Ella dirá, soy una amistad, mas no me puede engañar Es, es, es lo que hace ella comer, tiene que olvidarse de él O de verme a mí, a mí, a mí Y nadie no podrá ser de mí, o es mía o de él No sé cómo luzca, ni tampoco piense a él Y él por qué ella pensó que lo que está en mi oeste Yo no soy su dueño, pero es que así no puede ser Tres son muchos para el amor, se viene conmigo este Eh, 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 es que hay que olvidarse ella de él Quiere que olvidarse de él O de verme a mí, a mí, a mí Y nadie no podrá ser de mí, o es mía o de él Este coro nos suena Si no quiere no va a llamar Y no sería la primera vez Y si no lo quiere dejar Vendrá conmigo otra vez Y así es Es lo que hace ella todo Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí A mí Es lo que hace ella todo Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí A mí A mí Es lo que hace ella todo Tiene que olvidarse de él Muchas gracias Gracias